Este miércoles en La Promesa Después de lo que vio, es imposible que decida quedarse Reyhan se dará por vencida Debe estar haciendo las maletas ahora Eres muy valiosa para mí Será la despedida de Leila En unas horas se decidirá cuál será nuestro lugar La casa La Promesa, lunes a viernes, 14 horas Por Bolivisión